¡Vamos a hacer bailando! ¡Vamos a arruñir! ¡Vamos a arruñar el frío! 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 En un piso, un bajo negro En una manera sin paz En un piso, un bajo negro En una manera sin paz Pero vamos a bailar Con los mones en la vez Cereco dice de la Cereco dice de la Cereco dice de la Haga lo importante Cero de la ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!